¿Qué es el destino turístico inteligente? Nosotros somos una diputación provincial. Nuestro objetivo es dar soporte técnico y económico a los municipios de nuestro territorio, también en turismo. Entonces, buscamos que nuestros destinos turísticos sean competitivos. Para ser competitivos, actualmente, nos parece muy interesante el modelo de destino turístico inteligente. Evidentemente, la inteligencia la asociamos mucho a la tecnología e innovación, pero no solo trabaja esto el modelo, sino que trabaja también en temas de accesibilidad turística, sostenibilidad y la gobernanza turística. Es decir, cómo hacemos para gestionar bien, para la gestión turística de nuestros destinos. Y nuestros destinos no solo son las empresas privadas y el sector público, sino que también son los residentes, los turistas, el entorno donde estamos. Y eso creemos que el concepto de TI nos lo da. Sí que hemos empezado a hacer cosas muy interesantes, pensamos. Una de ellas es empezar a tener un sistema de información turística que no teníamos hasta ahora. Y otras cosas que hemos visto que se están ya empezando a producir es la necesidad de incorporar a todos los destinos turísticos de un ámbito territorial en el modelo, aunque no sean propiamente calificados como destinos turísticos inteligentes. Es muy difícil porque municipios pequeños tengan capacidad técnica y económica para estar dentro de la red. Pero por qué no a través de instituciones como las nuestras, que somos supramunicipales, podamos ponerlos en la carretera de la inteligencia turística.